Estimado estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, bienvenido a la materia de Introducción a las Finanzas, que se dicta en el primer ciclo de la Unidad de Organización Curricular Básica. Cuenta con 200 horas y su campo de formación es Fundamentos Teóricos. La asignatura Introducción a las Finanzas aporta con una visión amplia para proveer información sobre las principales teorías y burbujas financieras, que le permitirá comprender de qué manera influyen las decisiones financieras en el sector empresarial, el sistema financiero y las familias. En esta asignatura, en el primer bimestre, se analizará la historia del dinero y las burbujas financieras. En el segundo bimestre, se abordarán las crisis financieras de los últimos tiempos y las teorías financieras. Felicitaciones por su decisión de participar en este proceso de formación, deseándole el mejor de los éxitos e invitándole a participar activamente en el desarrollo de la presente asignatura, lo que le permitirá afianzar conocimientos a fin de lograr un aprendizaje significativo en cada una de las unidades a tratar.